Bueno señores y señores, hoy estamos haciendo algo totalmente diferente y es que los innovadores van a dominar al mundo, como pueden ver, y esa es la primer ley que les tengo esta noche, no le tengan miedo a intentar nuevas cosas. Hoy puedo estar haciendo una payasada para muchos de ustedes, pero lo que muchos de ustedes no saben es que yo tengo otra vida, una vida oculta, antes de hacer negocios, antes de hacer empresa, yo estudié modelaje, estudié actuación, estudié canto y bueno siempre recuerdo algunas de esas cosas que me gustan tanto, de hecho todavía las hago, bueno en la realidad ya no las hago mucho, estoy muy emocionado con el tema de negocios, pero te voy a hablar de innovación, cómo tú te puedes convertir en una persona súper innovadora hoy en el Club de la Mente, sí, esto es el Club de la Mente y yo sé que no estás acostumbrado a que esto lo sea, porque vas a seguir viendo más y más innovaciones, por ahí puedes ver a un pequeño zapito en algunas ocasiones, en otras ocasiones puedes ver un piano, nunca sabes lo que te vas a encontrar con el Club de la Mente en las próximas transmisiones, vamos a hacer muchas, muchas cosas, todo mi equipo es el que me apoya, pero la primer ley si quieres ser un súper innovador es que no le tengas miedo a intentar nuevas cosas. Otra ley que me gusta mucho es no trates de controlar las decisiones de otras personas y lo hablaba de hecho ahora con un miembro de mi equipo me decía, yo soy muy controlador, yo también soy muy controlador y no tienes que tener miedo a controlar las decisiones de los demás, porque muchas veces en la vida tú escuchas una idea, otra idea, otra idea y quieres que todo se haga a tu manera, no, que no se haga a tu manera, que se hagan nuevas maneras, sabes, incluso de cosas ridículas pueden hacer tremendas, tremendas cosas, de cosas que no pensabas pueden salir tremendas cosas, entonces esas son las, ay, de verdad necesitas eso para ser súper innovador, no tener miedo a intentar nuevas cosas, no tener miedo a que otras personas aporten, todos pueden aportar ideas, como puedes ver aquí hay muchas teclas, cada una de estas aporta algo a esto, si no fuera por cada una de estas, esto no sería un piano, entonces la vida es una diversidad, hoy en día en todo el mundo hay millones de personas con millones de ideas diferentes, tienes que aprovechar cada una de estas, saca lo mejor de cada persona y algo muy importante, si quieres ser innovador, debes saber que el fracaso es una opción siempre, si no eres innovador, de todo modo vas a fracasar, si eres innovador vas a fracasar, pero creando todo tipo de cosas nuevas, algunas personas se pueden burlar, algunas personas se pueden reír de lo que estás diciendo, pero a fin de cuentas la verdad es que necesitas hacer nuevas cosas, el mundo está cambiando cada vez más y quien es aburrido se queda en la pobreza, no vende, no llega a nadie más, no conoce nuevas personas y por lo tanto su negocio no mejora, los innovadores van a mejorar el mundo, los innovadores van a dominar el mundo en el futuro, así que implementa estas ideas y consigue mejores resultados, esto es el club de la mente, se lo estoy diciendo, va a empezar a cambiar, te vas a empezar a divertir muchísimo más con el club de la mente y sobre todo vas a ir aprendiendo, porque acuérdate que los conocimientos son los que te van a hacer conseguir tremendos resultados, pero necesitas llevar esos conocimientos de una nueva manera, déjame tu comentario, que piensas de la innovación, te gustaría que el club de la mente cambiara, que siguiera igual, déjame saberlo, mi nombre es Gabriel Blanco, es el club de la mente.